Puede ser que se acabe el amor que nos ha unido siempre Puede ser que la inmensa pasión que vivimos los dos deje de ser gente Puede ser que en un amanecer no llegues a mi mente Puede ser que puedas tenerme Desde México para el mundo, el peligro tropical de México, nativo de Fito Martínez Puede ser que se acabe el amor que nos ha unido siempre Puede ser que la inmensa pasión que vivimos los dos deje de ser gente Puede ser que en un amanecer no llegues a mi mente Puede ser que todo nuestro amor sea un desierto Puede ser que entran las promesas un viento silente Pueden ser tantas cosas que acaben con nuestro cariño Y tendremos que buscar entonces un nuevo cariño Puede ser que te busquen las noches sin poder hallarte Puede ser que se seque la flor que sembramos los dos deje de ser gente Y esto para que Puede ser que termine buscando un amor complaciente Puede ser que me encuentre en la calle y me sea indiferente Puede ser que todo nuestro amor sea un desierto totalmente Puede ser que se 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 Tal vez asumiendo el siguiente Pueden ser tantas cosas que acaben con nuestro cariño Y tendremos que buscar entonces un nuevo camino Y tendremos que buscar entonces un nuevo destino Muchas gracias mi gente, claro que sí